Hola, nuevo ítem limitado gratis. Son unas alas de mariposas cibernéticas con 15.000 copias. Ingresa al juego del Walmart, solo para mayores de 13 años. Haz clic en el logo del Walmart, y presiona la brújula de misiones. Haz clic en el símbolo del paraguas, y selecciona el cartel de las alas cibernéticas. Para conseguir el ítem, deberás de guardar 9 juegos en tu departamento, para luego teletransportarte a esos 9 juegos guardados. Haz clic en el botón de mapa, y elige un departamento random. Yo iré al de entretenimiento. Ahora haz clic en el botón de catálogo. Selecciona cualquiera de estos juegos. Clic en el botón de guardar en mi departamento. El botón se pondrá de color negro. Ahora clic en el triángulo, para luego teletransportarte a ese juego. Una vez que viajes a ese juego, volverás al Walmart. Repite esto del guardado y teleport con otros 8 juegos distintos. Te saldrá este cartel cuando hayas completado la misión. Podrás reclamar el ítem en el lugar de siempre, ya sabes donde, te lo mostré al principio del video. Recuerda que estará disponible solo para las primeras 15 mil personas. Chao.